Hola que tal grupo Bueno aquí les estaré informando los listados de ingresos solidarios Este es mi canal Espero que se suscriban para estar pendientes de más videos de listados en mi canal Y comenten, comenten Hola que tal grupo Bueno aquí les voy a mostrar que sea oficial que mañana jueves Comienzan los pagos de ingresos solidarios Aquí el director de prosperidad social Yerre García Dijo lo siguiente Buenas noticias para los beneficiarios de ingresos solidarios Inician los pagos correspondientes a los ciclos de mayo y junio de este año A partir del 19 de mayo y hasta el 6 de junio 3 y medio millones de familias podrán recibir el apoyo de ingresos solidarios Por decisión del presidente Duque Aumentamos el pago a 400 mil pesos por estos dos meses de mayo y junio Los hogares no bancarizados podrán cobrar el incentivo a partir del 23 de mayo y hasta el 6 de junio Los 2 millones 266 mil hogares bancarizados recibirán sus recursos a partir de este 19 de mayo Avanzamos para promover más equidad Avanzamos para llegar a 4 millones de beneficiarios de ingresos solidarios 4 millones de hogares que reciben apoyo del gobierno nacional Para superar pobreza y que podamos juntos promover equidad en Colombia Prosperidad social Bueno ya lo saben entonces los no bancarizados el 23 de mayo Aquí también mañana habrá un like aquí en recibir los subsidios En este grupo Donde se hablará también de los cambios en ingresos solidarios Mañana a las 3 de la tarde Y aquí en la página yo les he mostrado Como verificar el ingreso solidario Y aquí le coloque consulta de beneficiarios Y aquí pueden mirar La misma página de Esta es la misma página de ingresos solidarios Pues sí, creo que entonces Aquí en la página de ingresos solidarios Aquí Ingresos solidarios.prosperidadsocial.org También están actualizando la base de datos Que hay muchos que han verificado y aparecen que no son beneficiarios Ya cobrando pagos anteriores Mira que aquí no Ahora mismo están actualizando Para que mañana entonces Y si pueden Puedan verificar Y no por la página de Super Hero también La pueden verificar el sábado O su red Aquí en la página Yo le he dejado varios Varios apartados donde verificar Aquí están los links directos Por Super Hero Por su red O por el chat El chat web Que es este Este también funciona Aquí nada más funciona en el día Entonces aquí también pueden verificar Esta página se la dejé ahí Y se la colocaré otra vez en el grupo Para que verifique Espero que se suscriban Para estar atentos a más videos Cortos como este Y seguirles informando Sobre los bonos o beneficios del gobierno Te abra